Hey chicos, estamos grabando el video y ahora vamos a seguir comiendo la pixita Miren que rica tiene peperón y ceboza No, eso es lo ultimo Miren chicos, esta pixita de gomita Miren esto 1, 2, 3, 4, 5, let's go Coman, 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 coman Sé que ahí tiene como, no sé distinguir pero miren ahí Vamos a abrir la cande La abrimos, 2 pedazos cada una Yo estos 2 y vos los 2 de abajo Bueno, esperen, empiezo yo Bueno, ahí me tocó como cebolla Yo digo que esto no va a traer tanto sabor Porque viste, ¿por qué comimos en la empresa? No tenía tanto sabor Ay, tiene como color a algo Miren este trocito Chicos, no le encuentro el sabor, tiene un sabor pero O sea, no se lo encuentro Ok, Camden Te falta comer una No Eh, ahora es tu turno Pero todavía no te lo comas Ahí tienes que decir Aquí el sabor tiene para vos Y ponlo bien A la cámara, antes de comerlo Bueno A la lele ¿Qué se lo comas? ¿Qué se lo comas? ¿Qué se lo comas? Señorita ¿Qué sabor? Ok, yo voy a elegir esta Y vos esta, espera Ay, solo quien que se quedara con ese trocito de pizza Dale un like porque estoy sola Bueno, esta es que tiene como hongos, champiñones, zanahoria y... Ay, mira ¿Cómo es eso? Como un zapato de un buende, pero no me sale Es picante, picante ¿Cómo se me maneja? ¿Qué tal si lo vamos a comer? Que rica ¿Qué tal si lo comas? ¿Qué tal si lo comas? ¿Qué tal si lo comas? Ahora yo me voy a elegir A ver, me voy a grabar, chicos, porque te recuerdo ¿Quieres? ¿Te recuerdo? Oh, shit Miren Tiene un sabor Ok, bueno, comédalo Recomédalo Rico Ok, don't like Acá tenemos a doña hamburguesa Adiós, amigos Después vamos a probar el puré de manzana ¿El puré de manzana? ¿El puré de manzana? Dios, que no lo comemos Vamos a probar el puré de manzana Que debe estar por... Debe estar... Algo aliento Oh, shit Ok, ahora vamos a probar estos caramelitos Miren, los compré en la experiencia de artesanos aquí ¿Qué tal si los caramelos? O sea, había de crema chantilly Miren cómo son Estos no me acuerdo de qué eran Miren, así son, pero estos son míos Miren, vamos a probar los huevos caballos Chichichin Chichin 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 Es crujiente y tiene sabor a fresquilla Un poco Chichin 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 Miren, miren, miren Chichin No me lo comí ¡Oh, shoot! Después vamos a probar algo más. ¿Qué tiene sabor? ¿Tiene sabor a frutilla? Sí. ¿Tiene sabor a frutilla? Y es un poco picante. ¡Picante! ¡Picante! No soy de mi comida, pero creo que es... ¡Oh, shoot! Bueno, chicos, creo que es un poco picante. Nos queda esta frutita, miren, que tiene como esto para el cacao, pero no la vamos a comer porque creo que... Ok, chicos, para cuando lleguemos, o sea, chicos, nosotros queremos dejar lo mejor para lo último. Los M&M's lo vamos a subir en un ratito porque vamos a descartar porque estamos muy cansadas. ¡Miren esto, chicos! Las almohaditas hay que probar. ¡Eso es mío! ¡Viva el robot! ¡No digo nada porque mi mamá ya... ¡Ay, chicos! Estamos en... ¿En qué lugar, mami? ¿Puisite? ¡Pisín! ¡Pisín! ¡No, shit! ¡Munico! ¡Miren!